¡Eh! No le ruegue mucho, deje que se vaya Mientras más le siga, demostrando amor Más va a despreciarlo, ellas así son Dame un buen consejo, que lo necesito Porque tengo miedo, a quedarme solito Y si se queda solo, va a ser porque quiere Porque en este mundo, sobra la suerte